¿Qué es esto? El Pachín Fencer Arte ¿Qué pasa ahí? El Pachín Fencer Forest of Saviorn ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Poster está listo! ¡Poster está listo! ¡Eta-kun! ¡El menú es divertido! ¡Tiene todo el nombre de Dungeon Boss! ¡Es increíble nombre! ¿Y? ¡Kamuta-san te va a ver muy rápido! ¡Vale! 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 ¿Qué vas a comer? ¡No! ¡Yamada y Lurihime-chan! ¡¿Y quién es este hermano y Lurihime-chan? ¡Eta-kun! ¿Eta-kun, ¿es lo que te gusta? ¿Eta-kun, ¿es lo que te gusta? ¿Eta-kun, ¿es lo que te gusta? ¿Vale? ¿Vale? ¡Eta-kun, ¿es lo que pasa? ¡Eta-kun! ¿Eh? ¡Uh, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale, un poco de詳�! ¡Increíble! ¡No es mi personaje! ¡No es mi personaje! ¡No es Rurihime! ¡¿¡¿E? ¡No es lo que te gusta! ¡No es lo que yo! ¡No es lo que te gusta! ¡No es lo que te gusta! ¿Eh? ¿Ah, no? ¿Dale? ¿Dale te...? ¿Dale, no? ¿Qué es eso? ¿Por qué aquí en nuestra iglesia? ¿Eh? ¿Qué.. es RuriHimele ¿Dale! ¿Por qué... es rúi? ¿De qué... es rúi... De... eso es... ¿el que no hay que... es rúi? Justo, espera... ¿Por qué... es RuriHimele ¿Dale? ¿RuriHimele ¿Dale? ¿Dale? Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¡Muchas gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me ha simpatizado. Hostia, la loli chundere, tío. Oh, pero... Eso es. Esta es suerte, ¿eh? En el juego, Eita-san y Yamada. Estaba algo así, pero... ¿Verdad? Me iba a ser muy fuerte. Me iba a ser muy fuerte. ¡Yamada-kun! Eita, Eita... Amor o jerarquía, ¿eh? Amor o jerarquía, ¿eh? Yamada... No estaba antes de ella. Yo pensé que era una mentira. No me ha dicho una mentira. Sí. Sí, ¿no? Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué... ¿me, ahora, ahora? ¿メilas? ¿Peroías? ¿Qué? ¿Peroías lo que hubieras? ¿Peroías darle a un poco? Ah, no. ¿Peroías darle a un poco? ¿Peroías darle a otro? ¿Peroías darle a otro? No era nada. No era nada. Qué victoria, ya siempre me dejo a ser rebendo. Me encanta. Si no se ve a ser el mundo. No sabéis, tengan sueño. ¿Están decidiendo? ¿Qué vamos a hacer? Me sorprendió. No me es así, tío. Para no morir. Para no morir. ¿Sabes? Reflejo de niña. ¡Akane-chan! ¿Estás bien? ¡G-g-g-meñadme! ¡Akane-tú! ¡No me hagas! 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 ¿Te hace calor? ¿Vamos a ir al toile? ¿No? ¿No? Pero... no nos vamos a ir rápido. Ah, perdón. Me voy a llamar un poco. Ah, ¿el pedido? Me he pedido, pero... Por favor, me he pedido. Señor... Señor Mayor, ¿dónde? Oh... Me he ayudado. ¿Estás bien? Ah, ¿eh? solamente, yo también tenía nosotras. ¿Rulihime? Pensé aún así. ¿Voc, bien? ¿Vocamos? No, ¿es un logado? ¿Me estáis tan bien? ¿Me estáis tan bien? ¿O Puta no tiene mucha saudad? ¿No? ¿Para loco. ¡MMO! ¿También va a poner mi hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy un bloque de hielo como Yamada y monas más aceita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.